Buen día, mi nombre es Amanda del Villar, soy especialista en protocolo, buenas costumbres y vida social. Solo las señoritas, señoras y señor a la casona. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pero déjame ver! ¡Pero salga de ahí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¿Cómo es el baño? ¡A ver! Acá está, mira. Acá se ve bien el baño. ¡Hay una tila! ¡En serio! Tenemos que ser, señores. Sea como sea. ¡Vamos a luchar para entrar a esta casa! ¡Así va a ser, señor! ¡Aproveche! ¡Que van a estar solamente una noche! ¡Mira qué hermoso esto! Aquí vamos a ver nosotros. Oriana, aquí te quiero ver haciendo el fuego. Ya un poco, no un poco, para que alcance la tú. No te piensan hacerla tú. No, que aquí no tía. Esta va a ser su casa, mientras tengan el rol de señor o señora. Está estrictamente prohibido que entren los sirvientes, salvo que ustedes le den la autorización. Para los baños nuestros, ¿dónde está? ¡Ah, que ni siquiera tenemos... ¡No, está precioso esto! ¿Sabes que te quedamos por la noche al baño a ser triste y es que saliera al jardín? ¡Sí! ¡Claro! Y aquí está la ducha nuestra, mira. ¡Qué asco! ¿Esto es la ducha? ¿Ya que te tiene el agua? ¡No, no es verdad! ¡No es verdad! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! Yo no lo aguanto ahora mismo. ¿A ese? No mierda nadie. En este lugar es donde van a comer. La comida que ustedes van a recibir. Les aseguro que en principio les va a aparecer lo peor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Sí, ya no! Me acompaña por favor porque ahora voy a ver… ¡Sí, quiero llevar a uno! ¡Sí, quiero llevar a uno! ¡Sí, bienvenido! ¡Sí, bienvenido! Este lugar va a ser su lugar, nuestro hogar. A este lugar se llega a dormir, se levantan temprano y yo les aseguro que me voy a encargar de que eso así sea. Se van a levantar a trabajar. Aquí el que gana se transforma en señor, el que pierde tendrá que asumir las consecuencias y por supuesto los consabidos sacrificios. Queremos decirle a los participantes que se acabó la fiesta. El más falso, Pangal, y la menos falsa, Blue. ¿Pangal, por? No, no me lo puedo tragar porque lo encuentro como falso, no le compro la totalidad de su persona. Sí, porque creer que soy un dueño de tierras y cosas así, no te la compro porque decirte que cuidar el medio ambiente y tener los medios autos igual contaminados, igual con mis animales, no sé, pues entonces no te encuentro coherente y por eso te encuentro falso. ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué ha huevado todo el rato? ¿Qué ha huevado todo el rato? ¿Qué ha huevado todo el rato? Pero huevona, yo no le he hecho nada. Pero conmigo no va a venir a huevar. ¿Qué le pasa? ¿Qué onda? Apóyalo. No sé si te vaya a arrepentir. Te va a meterte conmigo. ¿Cómo estás llorando? ¿Cómo estás llorando? ¿Cómo estás llorando? ¿Por qué? Porque después el farando anda ahí hablando hueá. ¿Eso? ¿Te va a tener miedo? Anda a estar. Ordinaria. Rota. Sí, sí, sí. Siempre. Cállate y anda a pelear con los de tu. Sí, sí, sí. Chao, chao, chao. ¿Qué ha huevado? Mira, ¿qué te dejen aquí para pelear conmigo, pobrecita? Ya, bueno, gane plata conmigo. Gane plata conmigo. Gane plata conmigo. Llore, llore. ¿Qué crees tú, huevona, que porque yo lloré un día, tú me vayas a venir a hacer llorar todos los días? ¿O tu grupo de amigas con sus huevas me van a venir a huear todos los días? Muy equivocadas están. Porque yo no le permito a nadie que me venga a llamar la atención, ni que me venga a tratar como huevona. ¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido hacer sentir mal en la vida? Están muy equivocadas. Soy una huevona muy buena onda, pero cuando me huevea, se encuentran conmigo. ¿Ya? Me se acabó esta huevona. Permiso. ¿Qué te pasa? Permiso, cállate, huevona. Gínica de mierda. 3, 2, 1, a ganar o servir. Iniciamos la competencia por equipos. La primera, un itio. Marcará entonces el destino de cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos debe liberar las catapultas. Para eso están lanzando cada uno de los troncos. Están de alguna manera afirmando la catapulta. Comienza a liberar el equipo verde, muy cercano también al equipo amarillo. Comienza a moverse la estructura, tomando una pequeña ventaja el equipo verde. Lamentablemente se está bajando solo de un costado. Cuando veamos cómo resulta esta primera etapa. ¡Eguante! Oriana se ha enganchado. Oriana se ha enganchado. ¡Para! ¡Para! La competencia por equipos se ha detenido. ¡No! ¡Estoy metido! 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 ¡Gracias!